Juvenal Andrade Mayor fue auditor de la caja de compensación familiar con Fenalco Valle del Cauca hasta marzo de 2013 cuando fue despedido de su cargo como consecuencia de las investigaciones y denuncias formuladas sobre irregularidades encontradas por él y su equipo de trabajo en esta entidad. Confenalco maneja, entre otros montos, más de 100 mil millones de pesos derivados de lo que pagan las empresas por sus trabajadores afiliados. Dos de los hallazgos de Andrade Mayor fueron las fabulosas bonificaciones en favor de tres altos directivos de la entidad y pagos millonarios a empresas de familiares de Ejecutivo de Confenalco. Caen a manos de terceros y a manos de los directivos por supuestos servicios prestados que no se concedieron y que en las pruebas que tiene la Fiscalía en este momento y que tiene la Contraloría se evidencia las irregularidades. El ex-auditor calcula el monto de las irregularidades en 12 mil millones de pesos. Y están concentrados en el director general Felice Grimoldi, el director de servicios de apoyo el señor Gustavo Adolfo Silva y el señor Wilmer Ramírez Londoño, el gerente financiero. En sus investigaciones Andrade Mayor encontró que empresas y personas ligadas a familiares de directivos de Confenalco fueron beneficiadas con jugosos pagos sin que los supuestos servicios prestados por más de 3.500 millones de pesos tuvieran soportes. La posibilidad de sacar esos dineros a través de esos servicios que prestan, pero que realmente no tienen un soporte físico. Están constituidos en la Cámara de Comercio, pero cuando tú vas a ver no existe un contrato o no existe algo físico que corrobore esa información. Luego de varios intentos, la Contraloría General de la República entró a investigar estas denuncias, pero la Superintendencia de Subsidio Familiar, entidad que tiene a su cargo el control sobre las cajas de compensación, ha sido más que negligente según Andrade. También la esposa de Andrade fue despedida como represalia por las denuncias sobre las irregularidades en Confenalco. Entre tanto, a los delegados de la Superintendencia de Subsidio Familiar que en algún momento llegaron a hacer auditoría, los directivos los llevaron de paseo por todo el Valle del Cauca y la entidad cerró las indagaciones. La Contraloría y la Fiscalía tienen ahora la palabra.